Para mí es asombroso que cuando una persona va a comprar un carro o un artefacto o algo costoso, pasará mucho tiempo estudiando las revistas y reportajes de compras para que pueda seleccionar el mejor producto por el dinero que va a gastar. Pero cuando se trata de su alma eterna, la misma persona dice, bueno, todos tienen su creencia. Cuando estaba yo en la universidad, siempre me preguntaban, ¿eres tú un cristiano? Sí. ¿Tus padres eran cristianos? Sí. Oh, por eso tú eres un cristiano, porque tus padres eran cristianos. Si fueran hindú o musulmanes o budistas, tú lo serías también. Tal vez, pero eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál religión es la verdad? Si podía yo comparar cada creencia y religión del mundo y examinarlas bien, ¿qué sería mi conclusión? ¿Cuál religión escogería yo? Una vez un predicador famoso, Harry Ironside, estaba predicando en las calles y uno de los oyentes le preguntó, ¿cómo puede un hombre común y corriente como yo discernir cuál es el camino verdadero? Hay miles de creencias en el mundo. El predicador contestó, ¿miles de creencias? No, solo conozco dos. ¿Qué? Respondió el oyente. Existe el islam, el hinduismo, el budismo y muchos ismos más. ¿Qué quieres decir que existen solo dos creencias? El predicador dijo, ¿existen personas que creen que pueden salvarse a sí mismo? Y existen otras personas que creen que necesitan a un salvador. Todas las religiones del mundo básicamente te dicen que hay algo que tú tienes que hacer para salvarte a ti mismo. Pero el mensaje del cristianismo es muy único en eso. El cristianismo bíblico proclama a todos que se necesita a un salvador. Algunas personas dirán que la Biblia es simplemente uno más de los libros santos. Ahora, la gente que dice eso no ha hecho un buen estudio. Una de las cosas que Dios hizo para que podamos autenticar su mensaje era darnos muchas profecías cumplidas. Cientos de años antes de que viniera el Mesías, Dios presentó en su palabra un cuadro bien pintado que describe en muchos detalles la persona de Cristo. Por ejemplo, uno de los profetas del Antiguo Testamento profetizó que el Mesías iba a ser traicionado. Podríamos pensar que sus enemigos harían eso. Sin embargo, uno de los profetas dijo que el traicionero iba a ser su amigo. Es alguien de confianza. Uno podría pensar que si Jesús iba a ser ejecutado por los judíos, sería apedradas. Eso era el método judío tradicional para realizar la pena de la muerte. Pero en cuanto al Mesías, uno de los profetas dijo que iban a traspasar sus manos y sus pies. No lo apedrearon. De hecho, tenemos en los profetas una descripción de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y eso fue escrito unos 700 años antes de que la crucifixión fuese inventado. Según la ley judía, el costo de un esclavo en el mercado debía de ser 50 monedas de plata. Pero en cuanto al Mesías, una de las profecías decía que iba a ser vendido para solo 30 monedas de plata. Es asombroso que las mismas personas que trataron de descalificarle a Jesús como el Mesías conocían esa profecía. Lo único que tendrían que hacer es pagar 31 monedas de plata. Y así no se cumpliría esa profecía tan importante y así se anularía a Jesús como el Mesías verdadero. Pero leemos que pagaron los 30 monedas de plata y se cumplió una profecía más. Y lo sellaron en el récord público. ¿Dónde iba a nacer el Mesías? ¿De dónde vendría? Bueno, 750 años antes de que Jesús naciera, el profeta Mikeas dijo que el Mesías iba a nacer en Belén de Judá. A ver, trata tú a arreglar los detalles sobre dónde vas a nacer y en cuál familia vas a ser criado. Yo te digo, eso sería imposible. Ya dije que la misma gente que no quería que Jesús sea visto como Mesías, son los que pagaron las 30 monedas de plata y así autenticaron aquella profecía. Ahora, yo te he dado unas cuantas profecías cumplidas. ¡Existen más que 300! Amigo mío, tienes que hacer algo con eso. Puedes ignorarlo, pero si tú examinas la palabra de Dios, descubrirás que, a diferencia de las otras religiones, Dios ha tomado en serio tu habilidad de pensar. Dios nos ha dado mucha evidencia de que Jesús es el Mesías y que ha sido declarado con poder Hijo de Dios. ¿Cómo? Por su resurrección de la muerte. El cristianismo es la única religión en el mundo que te da la evidencia necesaria a través de la historia humana para autenticar su veracidad. Pero hay más. Algunas personas piensan que, si hacen buenas obras, Dios les dará un crédito para contrapesar las cosas malas que han hecho. Algunas personas piensan que son muy buenas. Pero, escucha, tú ni cumples con tus propios requisitos sin pensar en los de Dios. La Biblia dice, Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie cumple con los altos requisitos de Dios. Entonces, no importa cuán malo eres o cuán bueno eres, Dios ha dado una oferta a la raza humana. La oferta es para los que están enfrentando la gran barrera de sus propios pecados. Para ellos hay una alternativa. La solución es lo siguiente, la justicia de Dios. Esa justicia se recibe por la fe en Jesucristo y es para todos los que creen o que todos han pecado. El cristianismo es la única religión en el mundo que te obliga a ser honesto contigo mismo y con Dios sobre el asunto de tu pecado. Pregunta a alguien que está tratando de llegar al cielo por medio de sus buenas obras. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Así? Sí, haciendo lo mejor que pueda. Nunca he conocido a nadie que en realidad ha hecho lo mejor que pueda, aunque se trata de sus propios requisitos. Dios no te pide pretender que estás bien. Dios quiere que seas honesto con Él. Ahora, escucha bien. Tal vez no me vas a creer, pero te digo la verdad. El cristianismo es la única religión en el mundo que nos ofrece un salvador. Islam no nos ofrece un salvador. Islam dice, sálvate a ti mismo. Es un hazlo tú religión. Las religiones del mundo te dicen algo parecido. Haz buenas obras y sé fiel a tu religión e irás al cielo. Pero mira, si podrías darte cuenta de que necesitas a un salvador, vas a ver que la lista es muy corta. Solo hay uno, un solo salvador, y su nombre es Jesús. Salvarte a ti mismo es un concepto muy ridículo. Si tú te encuentras en un incendio y tú gritas, auxilio, sálvame, y yo te escucho, pero digo, ah, sálvate a ti mismo. Mira, si tú podrías salvarte a ti mismo, no necesitarías ser salvo. No puedes salvarte a ti mismo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó la deuda que tú tenías. Y a cambio de tus pecados, Él te ofrece su justicia, su perfección. Es un regalo. Es gratis. La salvación no es algo que tú puedas ganar. Es un don. En el día del juicio, nadie diría, mira, Dios, te desafío. ¿Puedes encontrar algo malo en mí? Pon mi vida en ese lado de la balanza y pon tu santa ley en el otro lado y yo te reto a encontrar algún pecado en mi vida. ¿Quién diría eso? Nadie. Pero parece que muchos están pensando así. Parece que otros están con la esperanza de que quizás Dios los aceptará por ser entre las mejores personas. Pero fíjense, al final de cuentas, la pregunta es, ¿cómo puedo yo llegar al cielo? Dios dice, mira, haremos lo siguiente. Tú tienes una deuda grande, pero yo la pondré a la cuenta de mi hijo. Él la pagará por completo. Examina la evidencia, amigo. No solo la evidencia en la Biblia, pero también la evidencia en tu propio corazón que te dice que tú eres un pecador y no puedes salvarte a ti mismo. Tú necesitas a un salvador. Lee lo que la Biblia dice sobre el Señor Jesucristo. Él vino a salvarte a ti. Y si tú serás honesto con Dios sobre tus pecados y así arrepentirte y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, diciendo, oh Dios, no sé por qué me amarías. Soy muy manchado, pero tú dijiste que si alguien se te acerca a ti, no lo rechazarías. Entonces, tómame ahora, sálvame ahora. Yo te rindo. Yo me arrepiento. Yo acepto el don de Dios. Vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El señor Jesucristo